Música Esto ya se está convirtiendo en un sello Cada día un tema nuevo y ahora estábamos en twist Porque eso va a ser Bienvenidos, gracias por sintonizar familia dominicana Gracias por dejarnos entrar en sus hogares para nosotros tres Es un verdadero honor Camila y nuestro querido güey Raúl Baas Felices de recibirlos y de que ustedes nos dejen por supuesto Estar con todos ustedes aquí y en Estados Unidos por supuesto también A través de Televisión Dominicana Vamos a empezar con la Diana inmediatamente Que tenemos dos o tres cosas que comentar que son muy importantes Adelante Bueno señores, si las autoridades siempre nos he pronunciado Respecto al siniestro que ocurrió en el día de ayer a las seis de la tarde Con un avión que lo comentamos Que salió de aquí hacia Miami Y al aterrizar tuvo un... Se produjo un incendio Porque tuvo un problema con el tren de aterrizaje en la parte izquierda Yo me comuniqué hoy con el coronel Sufronta Mayo Quien es el director de la Comisión Investigadora de Siniestros de Aviación En el país y lo que me dijo fue que ya esa investigación le correspondía a Estados Unidos Porque fue el estado del suceso Nosotros como estado matrícula y estado del explotador O sea el estado de donde salió el avión Solo nos corresponde contribuir con ellos Para una correcta investigación Pero hoy salió un informe de la NCI El informe de la National Transportation Safety Board O sea De la aviación Y NTSB Dijeron que ayer fue un equipo de ellos para investigar lo que había pasado El avión tenía 130 pasajeros y 10 miembros de la tripulación Habían cuatro heridos hasta el momento Reportados Ya solo quedan tres en el hospital Lo que pasó con el incendio del avión fue que el ala derecha O el landing gear No sé como se dice eso El tren de aterrizaje El tren de aterrizaje Del lado izquierdo Exacto Del lado izquierdo Se zafó Se incendió No, falló Falló Lo que dicen fue un colapso Y fue a dar a un área grasosa en el runway 9 Un área de hierba En el En el La pista de aterrizaje Pero lee lo Como dijimos ayer Se impactó con una pequeña torre de control Todo el que estaba dentro del avión pudo salir Y no hubo mayores daños Gracias a Dios Gracias a Dios Pero como quiera esto se vio muy mal en la prensa internacional Porque salimos incluso en la BBC Entonces eso nos hace mucho daño Sobre todo que tiene una bandera dominicana el avión O sea para todo propósito y objetivo El avión es dominicano Es una línea aérea dominicana Pero Tengamos en cuenta Con capital Con capital extranjero Venezolano Venezolano Exactamente Y tengamos en cuenta Que es un avión Que tiene posiblemente 30 años Que se dejó de fabricar en el año 2000 O sea que el más moderno de esos aviones tiene 22 años Tú crees fanático de aviones Porque les tengo mucho miedo El MD-82 ¿Es un MD-80 o 82? McDouglas 82 82 Y esa línea aérea tuvo el permiso de empezar a volar en noviembre del año pasado O sea apenas 7 meses Y ya tiene un accidente en los Estados Unidos Y el público, la gente en general cuando lee la información Ve una línea bandera nacional O sea piensan que es la línea aérea dominicana Y realmente se han dado muchos permisos en los últimos tiempos Sobre todo en los últimos años Después que hubo el cambio de gobierno Se están dando facilidades para diferentes líneas aéreas Por ahí viene Airjet Que ustedes saben ARAJET ARAJET Perdón Que es una línea aérea que tiene los famosos Boeing 737 MAX 737 MAX Que todo el que ve Aunque ya se ha corregido supuestamente la falla que tenía ese Boeing Todo el que ve el documental que está en Netflix Sobre esos aviones Y como eso fue la caída de Boeing Por los accidentes fatales que hubo En varios países Y esos son los aviones que están vendiendo ahora A precio de vaca muerta En este caso el proceso de investigación tarda unos cuantos días Porque primero ellos tienen que sacarle todo el combustible al avión Para que no haya más incendios Y ya tienen por supuesto la caja negra Todo lo que se grabó del piloto Con la torre de control Para saber exactamente qué pasó Y la ruta que había hecho el avión Que creo que solo hay tres aviones aquí De esa línea aérea Entonces hay que saber cuántos viajes le meten a esos aviones Tres aviones Que no sabemos a qué línea aérea pertenecían Porque esa es otra Hay una mala costumbre De estar haciendo líneas aéreas pequeñas Regionales Y nada más cambiarles el nombre Y santo remedio Esa línea aérea pudo haber sido antes Bla, 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 air Que volaba de Bolivia a Ecuador Y ocurre mucho Tanto con las líneas aéreas pequeñas Como las grandes Que sobrepasan la cantidad de horas de vuelo Que puede tener una máquina Hay que tener cuidado Como decíamos ayer Hace seis meses Fue ese trágico accidente con el idosa Que ha tenido más de un percance Pero ese fue horroroso En nuestro país Y ahora esto O sea, queremos crecer Deberíamos abogar Por una línea aérea realmente nacional Como tuvimos en el pasado Aquí todos esos intentos Han sido un fracaso Luego de Dominicana de Aviación Pero de verdad Deberíamos seguir apoyando Ese proyecto de línea aérea nacional Pero cuando empezamos a conceder Todas esas franquicias O todo ese capital A personal extranjero Hay que tener un control Porque no se puede crecer en aviación Sin tener un control Luego nos sancionan Internacionalmente Bajamos de categoría Y eso sí que nos perjudica Junta aérea Para formalizar Se va a fortalecer en el futuro Para localizar